¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la mouse. ¿Nadie? Vale. ¿Qué pasó chicos? Que recién le di al botón de grabar y fue instantáneo. Creo que pulse el botón y llamaron por teléfono. ¿Increíble? Sí. O sea, inesperado también. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Ok, ajusté el renderizado y todavía no se renderiza. Increíble. En el capítulo anterior, creo que fue, estuvimos haciendo la armadura del Industrial Craft. ¿Vale? Y nos metimos un poquito con este mod de aquí. Que es el del Star Miner. ¿Vale? Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser no ponernos con el área 51, que hice un poquito pero no lo avancé tanto. Estuve acomodando unos cofres que después si pasamos por la casa se los mostraré. Pero lo que vamos a hacer hoy es, sencillamente, ¿cómo explotó esa zona? Buscar shards del material que necesitamos para terminar de hacer la armadura. Y vamos a buscar telarañas para el wrapper. A ver, no sé si para ese bicho vamos a necesitar... Se le puede poner infinidad, ¿vale? Pero vamos a buscarlo. Estoy fijándome a ver si tengo un cubo con agua o por lo menos hierro en el inventario para poder hacerlo. Cosa que no. Así que si encontramos hierro, nos fijamos. Estoy en el área de 51 primero para mostrarles cómo he avanzado en esta zona. ¿Vale? El agujero está aquí. Bajamos, bajamos. Y bienvenidos. He hecho las paredes, he avanzado un poquito hacia adelante. Voy a hacer una mini puerta aquí. La voy a sellar. ¿Vale? Esto aquí. Y voy a meterme. Voy a sellarlo de tal forma que no se vea que me metí por aquí. ¿Vale? No me acuerdo cuántos niveles de experiencia necesitaba para abrir una de estas. Pero tenemos al nuevo bicho que me había olvidado de abrirlo. De mostrárselos. Y como cuesta estos niveles de experiencia por spawneo. Vamos a ver si me deja en esta oportunidad. ¿Vale? Mostrárselos. Es Scorpion, creo que... Sí. No, Capricornio. Que creo que no se los he mostrado. Pero sí se los mostré. Mala mía. Habré perdido no sé cuántos niveles de experiencia. Porque invocar una de estas cosas se lleva consigo muchos niveles de experiencia. Voy a subir. Cosa de no caer en la lava. Por favor. Gracias. Y vamos a irnos directo a la dungeon que tenemos ahí enfrente. Bajo tierra. Para poder buscar los materiales que necesitamos. Que son esos shards blanquitos con los que se hace la armadura. Que no necesito muchos. Creo que con unos 20 me va a cundir. Venimos por aquí. El tema es que como esta zona... Voy a volar un poquito. Y voy a hacer un agujero por aquí. Porque como esta zona es tan... Tan proclive a lava. Bueno, aquí está la grita esta. Que por cierto, mato a uno de estos. Simplemente por los niveles de experiencia. Estoy encima y murió. Los niveles de experiencia todo bien, ¿no? Vale. 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 Tendrían que hacer que la experiencia flote un poco más, ¿sabes? Y aquí estamos. Yo no hice un agujero por aquí, no. Vamos a hacer aquí un agujero. Sigo envenenado. No pasa nada. Y nos metemos por aquí. Estamos supuestamente en el nivel más bajo de la dungeon. Vale. Metamos a este que está aquí. Que creo que nunca ha llegado. Aquí hay calderos. Y si llegué... No, no llegué nunca aquí. Mira, los stand de pociones me los llevo. Tengo poco espacio en el inventario. Porque no desagoté. Normal. Vale, como un poco que voy a aprovechar que aquí hay comida gratis. No importa que tengamos el inventario. Siempre que te ofrezcan comida gratis en uno de estos juegos. Tómalo. Porque después no va a haber más. Te busco. Y si no, nos moveremos a alguna otra dungeon. Yo creo que está allá la... Ah, mira. Hay un piso más abajo. Supuestamente el raciocinio general dice que cuanto más abajo vayas en una dungeon, mejor será el loot, ¿no? Vale. Discos de música no me interesan. Porque no puedo caminar hacia... No podía caminar hacia adelante ahí. Y si no, es cuestión de buscar otra... Ven, esto es lo que... Iridium Shards. Vamos a llevarnos... Sí, tenía un cubo. Así que si encontramos telarañas, me vendría bastante bien. Vale, aquí hay más. Vale. Tengo... 39. Creo que con... Es con stacks de 9. Así que con... Voy a necesitar más de lo que dije. Voy a llevarme el hierro, por cierto. Que anda... Obviamente nos vamos a meter con más mods industriales. Me falta terminar los mods... Los últimos pasos de varios mods. Por lo tanto voy a necesitar mucho más hierro. Así que me lo llevo. Y vemos que sacamos... Tendría que meter aquí dentro cosas, ¿no? Sí. Esto, esto, esto... No, hierro no porque se tiene que stackear. Me lo quedo. Meto esto, meto esto y meto esto. Todo esto lo tengo que acomodar y me da una pereza. Bueno, todos los cofres que hay en la casa. Porque como tenemos el spawn de enemigos que... Conseguimos objetos gratis. Tenemos... La taladradora. Tenemos... ¿Qué más, qué más? ¿Por qué en el minimapa me parece la superficie? Bueno. Vamos a salir de aquí. Vamos a buscar una dungeon que sea más... Más fácil de encontrar recursos, ¿sabes? O que tenga mejor loot. Porque no estaría mal encontrar algo distinto... De lo que hemos estado encontrando en todos estos episodios. Me llama la atención porque han pasado... Vamos por el capítulo ciento y pico de esta serie. Y... Sigo encontrando cosas en el mundo que me llaman la atención. Vamos a ver un minutito... El atlas. ¿Y el atlas? Ah, aquí está. Es ver el inventario y no encontrar... Bueno, no me voy a fijar si ya puedo spawnear esta cosa. Antes no me dejaba, eh. Así que... Vale. Diez niveles de experiencia. Se ve que algunos cuestan más que otros. Y este es Capricornio. Vamos a pegarle una hostia algo... A esto. A ver si lo ataca. Lo mire, ¿no? Bueno, le cuesta al pobre. Se le queda mirando. ¿No le pegás a la vaca? A ver, pégale. Pues... A ver, ven aquí. Ahí está. Un golpe le dio. Nada más. Dios mío. A este le cuesta más que a la otra, eh. Y... No sé si... ¿Me sigue? Sí, me sigue. No sé cuánto tiempo de spawneado tienen estos bichos. Pero bueno. Habrá que ver... Eh... ¿Te vas? No. Vale. No sé cuánto tiempo durará. La otra... La otra me duró un minuto, un minuto y algo. Más o menos. Vamos a ver hacia dónde vamos. Aquí no puedo pasar porque... Crashea. Así que me imagino que mi siguiente destino estará... En este mar de aquí. Vale. En... ¿Esa dirección? Sí, en efecto. En esa dirección. Wow. Bueno. Voy a... Voy a fijarme ese planetoide de ahí. Lo voy a desactivar y me voy a llevar a las partes de adentro. Porque me sirve el polvo del planetoide. ¿Tú me sigues? A ver. Hasta acá arriba me sigues. Voy a ver si... Vale. Me sigue. ¿Se despauneará este bicho en algún momento? ¿Qué? Esto es arena, por cierto. No, son esponjas. Madre mía. Esponjas, ¿saben? Un planeta de esponjas. No estaría mal. O incluso en la vida real. Voy a desactivar primero... Vale. Voy a desactivar primero el bicho este. Vale. Voy a hacerme un círculo. Ah, mira. Lo emboqué. Vale. Este es mucho más grande... que los otros. Así que puede funcionar bastante bien con respecto a... a los materiales que podemos conseguir. Me encanta como este bicho se queda mirando como diciendo... Ajá, cuéntame más. Vale. No, tampoco es que vaya a ser mucho. Pero bueno. Me he dado cuenta que el micro... Lo tengo en... Hay algo que se llama fluctuaciones de micro... Que lo tengo que andar tocando cada tanto. No me acuerdo fluctuaciones. No, tenía otro nombre. Pero son las fluctuaciones del micro... Que las tengo que andar tocando cada tanto... Porque se me desbarajustan cada vez que... Aprendo y apago la computadora. Pero la última vez le di una configuración... Que no se escuchaba el petardeo en el micro... Y se escuchaba bien. Y es para el juego... Me funcionó. Que por cierto... Jugué... El primer capítulo... De Warcraft. Es un juego que yo jugaba mucho cuando era... Cuando era chico. Pero en ese tiempo lo tenía que jugar en un ciber. Era de los primeros juegos. Y como era el antecedente de League of Legends... Las dinámicas de uso de los personajes... Es parecida. Solo que en el LoL... Tú te tienes que invocar a uno. Y en este juego... Creo que hay que usar teclas y toda la bola... Para que hagan las cosas más rápido. Porque me he liado un poco en el 1 contra... En las partidas que son... Contra... Contra ejércitos comandados por la máquina. Lo puse en fácil y me reventaron. Así que imagínense lo mal que estaré jugando. Porque no me acuerdo de muchas cosas. Básicamente estuve jugando con un mod que se llama Nirvana. Que agrega dos razas más. El mod decía tres. No me habrá agarrado la tercera a mí. No sé por qué. Típico de que uno va a una venta de garage. Compra un paquete que dice que tiene tres cosas adentro. Y cuando lo abres lleva solo dos. Y tú dices... No era lo que había pensado, pero... Está bien. Además, el mod no... No costó nada descargarlo. El juego no costó nada descargarlo. Que fue por una descarga que ya... Es como una descarga que ya estaba hecha en otro ordenador. Y al descargarla yo de ahí... No me costó nada. No... No... No costó tiempo, esfuerzo. Así que... De gratis y lo jugué. Si hay algo gratis, chicos, en esta vida... No lo agarren siempre porque puede ser medio peligroso. Pero... No le dejen de prestar atención. Vale, me llevo estos cristales. Que me van a servir mucho. Igual estos cristales solo me sirven para la parte de adentro de algunas cosas. Así que... ¿Y qué me llevo de aquí? ¿Oro o no? Estoy buscando si hay algún bloque de diamantes. Pero no. Estos planetales ya saben que en cualquier momento venimos, nos desmantelamos uno y es... Nos da la vida. El bicho este se fue, ¿no? Sí. Sí, sí, se fue. Vale. ¿Hacia dónde estábamos yendo? Un poquito más hacia allá. Allá está el desierto. Que por cierto, tengo que hacer la segunda misión. Que me comendaron, pero... Entre cosa y cosa. Ni siquiera pregunté dónde estaba. Sé que hizo la misión. El chico este que les dije que le mandé para hacer las misiones. Ya tiene el mapa con otras dos misiones más. Pero estoy avanzando lento. Está jugando él el modpack que hice yo aparte, ¿saben? Con el mapa y toda la bola. La cosa es que está quedando bastante bonito. No está jugando el mismo mapa que yo. Perdón. Está jugando el pack de mods y cambia el mapa. ¿Ven? Aquí está la nave espacial. Que creo que es de la misión que viene. Sí, creo que es de la misión que viene. No. ¿Dónde estoy? Esto... ¿Esto es nuevo? Si estaban las dos en el desierto, ¿no? Vale. Acá está la aldea. Vale. Ahí está la nave. Esta va a ser la siguiente misión. No lo veo en el decorado por fuera ni nada. Pero son todos bloques de oro, pero no los puedo romper. Terrible. Esto es alfombra, ¿no? Sí, esto es alfombra. Es una nave espacial. Creo que está al revés. Creo que tiene que mirar hacia... Ah, no, no, no. Está bien, está bien. Es muy plana, ¿no? Es más plana que la otra. Bueno, lo que les estaba diciendo. Vamos hacia el... Norte... Norte... Sur... Este... Noreste. O sea, continúa nuestro camino. A ver si encontramos una dungeon o terreno nuevo. Terreno nuevo estaría bastante bien. No los quiero engañar. Como aquí nunca hemos explorado, supuestamente se generan muchos enemigos porque hay sombra. Al estarle el barco ese ahí arriba, el barco, la nave espacial ahí arriba, se va a generar mucha sombra. Vale, y supuestamente si sigo por esta zona no he estado. Quiero ver una cosita. Quiero ver cuánto he explorado. En realidad, si le damos el zoom total a esto, que no sé cuánto es, pero es un montón. Mi idea es que dándoles un total exploremos todo esto antes de que termine la serie. ¿Lo alcanzaré? No. Porque ya les digo que el zoom total es un... 50.000 por 50.000, creo. Y... Y no. O 10.000 por 10.000, no sé bien. Pero es una barbaridad. Me costó 10 niveles... Me costó todos los niveles de experiencia ese bicho, ¿es serio? Esperen un minutito que... Me costó todos los niveles de experiencia. Buena, crack. ¡Ah! Debe de ser... Me habrá cobrado algo el bicho ese. Aquí hay una dungeon. Y es de las que estoy buscando, me meto. Hay arañas. Las arañas me sirven un montón por el hilo, chicos. Bueno, aquí dentro tienen que haber telarañas. Así que antes de meterme... Voy a volver a meter esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto no. Y tengo el hilo. El spawn de telarañas. No me lo voy a llevar porque no se puede, pero me llevo la experiencia. ¿Y cómo? Vale, aquí, directo para abajo. Me imagino que esta dungeon no la habré hecho, creo. No, porque estaba el spawn arriba y porque hay spawns aquí. Aquí me está... Me encanta que... ¿Saben qué? Hay algo que está mal en esta versión de Minecraft que creo que la corrigieron para las siguientes. Que es que cuando le das un golpe a... A un moco o algo dentro de... Dentro de enredaderas. No pasa la enredadera, ¿saben? Que es algo súper ilógico, pero bueno. Vale, esto me va a dejar más flechas. Un arco me va a dejar también. No flechas, nada más. Porque es un avaro. Me llevo el hierro. Aquí no había mucho iridio, ¿no? Una cabeza de zombie. Me acabo de pegar un pollo. Un zombie, digo. Vale, mato a todos estos. Me encanta que ahora los mobs de Minecraft normales se mueren de nada, ¿saben? Muerte. Muere. Muere tú también. Y me llevo esto que está aquí antes de que sigan apareciendo. Igual si les doy con el pico se mueren de nada, así que... Vale. Nos llevamos esto con el spawn, que sea. Vale. Y vamos a ver, porque me pareció ver en un agujero, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Poción de veneno 2 y debilidad no me sirve. Bueno, la de veneno creo que sí. Porque hay crafteos, pero la de debilidad no. Un marco... Bueno, la obsidiana sí veo qué tal. Si ve bien una poción de curación... Bueno, la de daño instantáneo me interesa. Daño instantáneo 2, ¿no? Daño instantáneo 2. Que debe ser la leche del bordero, ¿saben? Vale. Nos vamos por aquí, no pasa nada. Bueno. Ahora un corte y venimos, chicos. Ya estamos de vuelta. Es increíble, ¿no? Sí, sí, lo sé. Grabar aquí es una odisea. En serio. Es también por las razones que no estoy grabando tan seguido, ¿no? Porque... Estoy llamando la atención. Que muchos de ustedes... Me hace gracia. Y bastante. Que muchos de ustedes... No apoyan la serie como tal. Y lo sé. Porque estoy en sus casas, estoy en sus mentes. Pero... Me dejó en una telaraña. No apoyan las series. Pero en el momento que ven que dejo de subir capítulos... Como que se despiertan y dicen... Eh, la mano no subió el capítulo. Vamos a decirle que es un inactivo en el canal y toda la bola. Y la gran mayoría lo hace. Que es lo que más me llama la atención, ¿no? Pero bueno. Voy a dejar eso de lado. Me encanta la cantidad de experiencia que me están dejando. Dentro de dos niveles de experiencia en un plis plas. Pero nada, eso. Que me gustaría que sean más... Los que la ven, ¿no? Los que no la ven. Los que quieren ver otras cosas del canal. Van a tener que esperar un poquito más. Porque esta computadora... Saben que anda con lo que anda. Estoy jugando... Sí, estoy jugando 70 y pico de mods. Puedo jugar otros juegos, sí. Pero... No quiero traer otro tipo de... De juegos al canal. Si los voy a traer... Si los voy a traer mal. A mí me llamó mucho la atención... Bueno, el Warcraft... En todas sus variantes es un juego que consume... No, 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 no. Es un juego que consume mucho... Ese bichito es el que más miedo le tengo del juego. Es un juego que no consume... Nada del ordenador prácticamente. Y... Es un placer grabarlo, ¿saben? Que no te bajan los FPS. Si quieren grabar un juego. Jugar un juego. Pasarse tarde linda. Charlar con los... Con los jugadores. Pónganse a jugar ese juego y... En si tienen el canal. Si quieren jugar un directo charlando con la gente. Pónganse a jugar ese juego. En campaña o en solitario. En solitario contra la máquina. Cuesta un poco más. Por el simple hecho de que... Acostumbrarse a los juegos nuevos. ¿Cómo les explico? Es un juego viejo. Que uno... Es más complicado. Creo que por el simple hecho de ser un juego viejo. Y por haberme... Por uno haberse adaptado a los juegos más... Que te dan más... Soluciones o ser más... Más... Entendibles. Más didácticos dentro de sí. Cuesta un poco más. ¿Vale? Creo yo... Jugué las campañas un par de veces. Jugué la campaña el primer capítulo. Y ya les digo que... Jugué... Contra la máquina. ¿Saben? Armando ejércitos y esas cosas. Y me costó. La verdad. No voy a decir una tontería. Me costó. Porque también yo me estaba... Tuve que leer cada cosita. Que es lo que hacía. Y me parece que es un juego que hay que agarrarlo más... Más a la ligera. ¿Saben? Porque... Si bien... Los bichos estos tienen estadísticas. Los del juego tienen estadísticas. Y son entendibles porque... Yo las entiendo mejor. Porque son las mismas estadísticas que el juego. Crítico, armadura... Hay un par de cositas que difieren en esos casos. Pero... Pues yo me puedo dar el lujo si... Al haber jugado el otro juego. El LOL. Me puedo dar el lujo de... Ver qué me conviene más a la hora de hacer algo. ¿No? Pero más allá de eso... ¿Tiene toda la bola? ¿La gaso? ¿La gaso? Uff. Vale. Creo que le estoy exigiendo retemaceo a la máquina. Vale. Aquí viene el punto donde se me empieza a laggear feo. ¿No? ¿Sí? Sí. Y... O se me generó una dungeon y estoy aquí haciendo el tonto. Pero... Se generó una dungeon. Voy a ir a esa dungeon. Es nueva, ¿no? Sí, es nueva porque al lado del desierto yo nunca vi nada. Es más, esta zona es nueva. ¿No? Sí. Esta zona tiene una pinta terrible de que es nueva. Sí, es nueva. Y... Les revive la emoción dos capítulos y después se vuelven a cansar y después les vuelvo a revivir. Así que no me voy a guiar por eso. Ya saben que son bastante especiales en cuanto a sus gustos. Cosa que aprecio. No venero, pero aprecio. Esta dungeon es distinta a las demás porque son todos muebles. Muebles de chas en escaleras. Pero estos gritenos me dan experiencia así que... Lo mato. Una vagoneta con... Un... Un nipta. Una vagoneta con... Con TNT. No me sirve para nada pero... No la he visto ni una, ¿sabes? No, no he visto... Creo que es la primera vez que veo una vagoneta con TNT en esta serie. Cosa que me llama bastante la atención. Es una tontería también, pero bueno. Menudo laberinto que se marcaron aquí los señores. Vale, vale. Esto ya es otra cosa. Zanahoria dorada. Me quedo con esto y lo demás no. Un libro con pluma tal vez me sirva así que... Voy a dejar todo esto aquí. Veo que no voy a recoger más. Así que las zanahorias doradas me llaman mucho la atención haberlas encontrado en un cofre así, ¿sabes? Así como si nada. Son materiales básicos de Minecraft. Del Minecraft base que... Salí por el otro lado, me encanta. Me fascina. Hay una que a mí me gustó mucho, que era... Que a mí me gustaba, que era la bala perdida. Nunca me acuerdo, no sé ni el orden de la saga. De lo poco que la he visto, lo poco que le habré prestado atención. Y esa película es... Más para reírse, ¿sabes? Solo para reírse. No tiene... No tiene... Prácticamente no tiene... No tiene guión... Puede ser que... Como la he venido viendo desde chico... Pero tampoco me interesa. La verdad, son de esas películas que no necesitas entender lo que estás viendo... Como cuando uno es muy chico... No necesitas entender bien lo que estás viendo... Solo las situaciones y que tienen que caer bien los personajes. Creo yo. Peglobo. Y nada más. Me parece que no hay cosas de mods. Se gancho. Tienen que haber. Tendrían que haber porque si no los cofres... Vale, chicos. Les voy a contar qué fue lo que sucedió. Eh... Crecio. No. No cargo... No cargo algo. Esperen un momentito que quiero ver qué es. ¿Vale? Eh... Llegué hasta un mar. Ustedes no lo vieron. Llegué hasta el mar de aquí. Y aquí... Crecio. Así que... Eh... Me resfrio un poco, eh. Aquí... No puedo ir. ¿Vale? Así que listo. Vamos a poner una X ahí. Y las X son los lugares a donde no puedo ir. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Eh... En la parte... Donde me salió lo putazo. No van a verla. Cosa que me parece excelente. Así que... Nada. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así... Dejen un buen like. Vamos a utilizar... Estoy en creativo porque no podía salir de otra forma de ahí. Eh... Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Un saludo.